Venimos al canal porque mucha gente nos pidió ayuda para elegir equipo, entonces traemos historias curiosas sobre cada equipo de la Liga Escocesa. ¿Cómo estamos Facu? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estamos? Muy contento, muy contento como podrán ver con alguna adquisición nueva, así que estamos ya acomodándonos, estamos preocupándonos por la estética también del canal, así que bueno, de a poquito a poquito, el gesto sí es de alegría. Todo el agente, todo el fin de semana, el banderín, estuvo con el banderín y ahora, bueno, ya lo tiene, ya lo tiene. Así que la rega en el tamaño, capaz que era un poco más grande, porque ahí dice Scottish Football League, así que bueno, pero bueno, ya está. Se ve, se ve, así que bueno, entonces, y venimos con un video lindo, un video interesante, que muchos nos pidieron, así que bueno, estuvimos trabajando para, de cara a la temporada que se viene, que empiecen todos a elegir su equipito, y no solamente que tienen este video, sino que la semana que viene, ojo, ojo, por lo que se viene la semana que viene, si en este no eligen equipo, yo estoy seguro que la semana que viene no falla. Nada, ya está, y además, si vemos que gustan este tipo de videos, podemos hacer, si quiere, puede ser una serie, esto de sacar cada tanto una historia curiosa de cada equipo, o incluso, qué sé yo, un video sobre historias absurdas de cada equipo, para que esto se vuelva una serie, y que la gente nueva que vaya entrando al canal, pueda encontrar su equipo en la liga escocesa. Pero bien, vamos a empezar con esto que nos trajo Facu, porque él fue el que recopiló este tipo de datos, y vamos a ver un poquito qué, bueno, qué encontramos, qué datos encontramos de cada club, no sé si quieres empezar en orden alfabético. Sí, están en orden alfabético, sí, claramente pensamos el guión entre los dos, y de tanta info que había, por eso van a salir dos videos de todo lo que estuvimos armando, este, bueno, un poco lo desarrollé, lo hice yo, pero el que viene, que es el lindo lindo de verdad, es el de Pablo, así que estén esperándolo, que la semana que viene lo van a tener, y si les parece, vamos a arrancar, y cómo vamos a arrancar por todo lo alto. Ah, pero antes que nada, antes que nada, la suscripción, obviamente, el like, obviamente, la campanita, la campanita, y recomendarlo a todos sus conocidos, a todos. Y gente, el 70% de la gente que ve los videos no está suscrita, así que por favor, si les gusta el contenido, suscríbanse, que no cuesta nada, y además están apoyando a un creador a seguir subiendo contenido. Entonces, le decimos a la gente que por favor, suscríbanse, y también compártanlo con sus amigos si quieren que más gente conozca la liga escocesa. Pero bueno, vamos a ver, nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo, la abuela tiene una cuenta de YouTube, tic, la suscripción, todo suma, todo suma. Así que vamos, vamos a arrancar de una vez y por todas, con el equipo, bueno, del banderín, y el orden alfabético, y bueno, un poco la idea del video, para también que se vayan acomodando, son datos curiosos de todos los clubes, de los que fuimos encontrando, y la idea es que haya datos que les hagan incentivarse a empezar a seguir un equipo, ya sea por, no sé, por equipos que son muy exitosos, otros que por ahí no tanto, son más humildes, otros que son equipos grandes, pero no tan grandes, hay historias de todo tipo, son muy católicos, también va a haber algo para ustedes, ya les aviso, así que bueno, en fin, vamos con el Aberdeen. ¿Cuál es un poco el dato? Es el único equipo escocés en conquistar la Supercopa de Europa, en 1983, al Hamburgo de Alemania. Era un partido, a doble partido, claramente esa final, después se cambió en el tiempo, y bueno, en la ida fue un 0-0, en la vuelta fue un 2-0 a favor del Aberdeen, y también fue uno de los títulos conseguidos bajo el mando de Sir Alex Ferguson, el técnico más exitoso de toda la historia del Aberdeen, así que en ese pedido que estuvo, ganó título a rolete, entonces es importante este título, porque es el único, lo tiene ellos solo, nada más en Escocia, no lo tiene ningún otro, han jugado otros equipos finales o partidos importantes, pero ahí se quedaron. También llegó a disputar, bueno, justamente esa Supercopa, por haber conquistado la Recopa de Europa que comentábamos recién, venciendo la final al Real Madrid, en la Recopa de Europa jugaban los campeones de Copa, de cada federación, de esa Copa luego se sacó, pero era una Copa interesante, jugaban todos los campeones de Copa Nacional de la temporada anterior, claramente. Y después, bueno, es un par de datitos más que nunca descendió a la 2ª División Escocesa, con otro equipo que vamos a ver posteriormente, y además es el último equipo, por fuera del All Firm, en ganar un título de la Liga Escocesa. Así que yo acá traje datos para que se hagan hinchas de la Aberdeen y del resto de los equipos. El Aberdeen no está basado en su mejor época, pero es un equipo muy interesante. ¿Con qué equipo lo relacionarías? Tal vez en el fútbol mundial, en el fútbol más conocido por la gente. ¿Con quién lo relacionarías? ¿Me estás matando? ¿Me estás matando? Esto no estaba charlado. A ver, en general, a ver, yo diría que es un equipo que es un poco también lo que a mí me llama la atención, más allá de Silárez Fergusson. Sí. Es un equipo grande, pero no tan grande, me parece. Entonces, no sé, qué sé yo, con el Atlético de Madrid podría ser. Podría ser, podría ser casi... Es un equipo importante, pero no como los dos más grandes de España, por ejemplo. Y rompe la dinastía cada cierto tiempo. Así que podemos ligarlo ahí. Entonces, vamos a pasar al siguiente equipo que es de la dinastía, obviamente, de la dinastía del Old Firm, como es el Celtic. El Celtic, obviamente, esto es un dato un poco más conocido para la gente, es el único equipo escocés y británico, y es el primer equipo británico que logró alzarse con la Copa de Europa, ahora Champions League, ¿no? Bueno, en el 67, una recordada final en Lisboa ante el Inter de Milán. Ganaron 2x1, obviamente, y es muy recordada esa final porque fueron los pioneros en esto, primeramente, y porque poco a poco se está terminando la generación de la proeza de Lisboa. Por ejemplo, Berti Auld, que fue diagnosticado con demencia. Bueno, sabemos que toda esa generación poco a poco se está yendo. Y bueno, obviamente, los mayores éxitos del Celtic fueron entre los 60 y los 70. Son el equipo, o uno de los equipos más grandes, porque después vamos a ver el tema del Rangers, que podríamos debatir quién es más grande y quién no, pero la época más gloriosa del Celtic fue con Jock Stein, cuando ganaron 9 títulos consecutivos y, obviamente, el máximo título europeo. Y es un equipo... Sí, no es el título de Liga, de Liga. Ah, de Liga. 9 títulos de Liga. Sí, más el título europeo. Y que no pudieron romperlo la última vez, que llegaron a igualarlo, pero no lo pudieron romper haciendo la décima. Pero bueno, y es el equipo, es uno de los equipos que no descendió nunca a segunda división escocesa. Con el Aberdeen, justamente, que lo comentábamos recién. A ver, sí, igual la Champions esa era con otro formato, bueno, con el formato que charlábamos en el video anterior, justamente. El de Mata y Mata. El de Mata y Mata. Claro, entonces, bueno, era más o menos... Era como una... empezaba partido octavo de final, para que tenga una idea. Entonces, bueno, eso, creo que... Y sí, bueno, claramente hay... Para también hacer una aclaración, en los más grandes, bueno, vamos a destacar ciertas cosas, ciertos momentos muy exitosos y por ahí... Datos absurdos, historias absurdas, van a tener el próximo video. Así que esto es un poco, lo repito, para que se empiecen a familiarizar con todos los clubes y empezar a... no sé, me llamó la atención esto de este club o esto de este otro. Exactamente. Ahora pasamos con uno de los equipos de una de las ciudades más disputadas en Escocia, una de las ciudades más grandes también de Escocia. Y venimos con... no sé si quieres presentarlo vos. Sí, sí, vamos con el Dundee, el Dundee, que se fundó en 1893, mediante la fusión de dos clubes locales, el Our Boys y East End. Es un poco como nuestros chicos y este, no sé, este término, el fin del Este, algo así. Nuestros chicos este término, perfecto. Era muy feo, digamos, para no insultar y que no nos van a negar. Hubiera sido un gran nombre, nuestros chicos este término, perfecto. Que tampoco se volvieron, se mataron, ¿no? No, no, no. Porque le pusieron el nombre de la ciudad. No, no, no. Y creatividad cero, creatividad menos cinco. O sea, le pusieron el nombre de la ciudad y el FC, ya está. No se mataron. Así que bueno, y bueno, justamente cuando ahí se fundó, se hicieron la fusión, ahí solicitaron su incorporación a la Scottish Football League y siendo admitidos en ese mismo año, digamos. Era como un poco un requerimiento, podríamos decir. El primero de enero de 1894, Dundee derrotó al Newton Heats. O Heath, sería. Otro nombre. Newton, espera, espera. ¿Quién es el Newton Heats? Van a decir. Que este es un poco el dato más importante, más interesante. Era el nombre del Manchester United. O sea, anteriormente a cambiarse el nombre del Manchester United, se llamaba Newton Heats. Yo te digo. Que le ganó 2 a 1, 2 a 1 en su entonces campo de Carolina Port en Dundee. Así que bueno, si se hace hincha del Dundee FC, pueden decir, yo derroté al Manchester United. Mira, a ver, qué bueno que cambiaron el nombre, ¿no? Porque el Newton Heats, bueno, había muy... Y los colores, que eran amarillo y verde, que son los colores que usan ahora los fanáticos del Manchester United, que están en contra de los Glacier. Capaz hicieron algún hecho un poco desafortunado en el último tiempo. O Norwich, que era horrible, pero Norwich. A mí no me gustan para nada, pero bueno, son cosas de gusto. Y para terminar, durante la década de 1960, viviré en su época más exitosa, bajo la dirección de Bob Shankly. En la temporada 1961, en el 62, ganaron su único trofeo de liga. Así que, importante fue esa época. O sea, el trofeo de liga, cuando decimos el trofeo de liga, es el de la primera división, el más importante. Y al año siguiente, llegaron a la semifinal de la Copa de Europa, siendo eliminados por el Milan. Así que, años muy gloriosos para ese equipo. Y vamos al siguiente equipo de Dandy. El vecino. Que, cabe aclarar, que tiene una historia hermosísima. Tiene una historia que es una locura. Pero luego lo verán. Te van a tener que esperar. Van a tener que esperar hasta la semana que viene. Pero viene una historia. Pero bueno, el club fue fundado por empresarios irlandeses. O sea, si, por ejemplo, el Celtic tiene mucha influencia irlandesa. Por tema religioso, cosas así. Bueno, también el Dandy United, por tema de que fueron fundados por estos irlandeses. Y en sus comienzos se llamaban Dandy Hibernian. Hibernian. Y bueno, y recién en la temporada 23-24, no 2023-24, sino 1924-19623, cambiaron su nombre a Dandy United. Y el Tana Dice Park, el primer partido que albergó. Fue un amistoso contra el Hibernian, justamente. Dandy Hibernian. Hibernian de Edimburgo. Y fue un empate a uno. Y cabe aclarar que tienen uno de los apodos más horribles que he escuchado en los últimos tiempos. Se llaman las mandarinas. Sí. Peor. Sí, sí. No hay nada peor. Pero creo que es interesante, ¿no sé qué te parece estos datos? Porque, obviamente, porque Hibernian es como irlandeses en la traducción, más o menos. Sí, no soy un experto, pero va por ahí. Entonces, me parece que era interesante, no solo el dato de que no había un sol hibernian en los comienzos, sino que después estrenan el estadio contra el Hibernian. Yo calculo que debe haber sido algo charlado en ese momento. Obviamente, pactadísimo, pero pactadísimo. Claro. Aparte deben ser equipos que tienen, digamos, por estas raíces irlandesas, una cierta cercanía. Exactamente. No diría nada, pero cercanía sí. Y ahora, si querés, pasamos a la ciudad más, una de las ciudades más grandes, entre la primera y la segunda más grande de Escocia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. A ver, venimos de la ciudad de Dandy y ahora nos vamos a Edimburgo, a la capital. Exactamente. De Escocia. Que la capital de Escocia no es Glasgow. No, no, Edimburgo. O Edimbraht, como le dicen Edimbraht. Cambia totalmente la pronunciación. Bueno, el Hearts. Sí, vamos con el Hearts. Sí, te vuelve ahora a la primera división, así que nos vino bárbaro para incluirlo en este video. Exacto. El escudo del Hearts es un corazón justamente basado en el Heart of Mildonian, que el corazón de Mildonian sería la traducción. ¿Mitlofian? Es un mosaico. ¿Cómo? Creo que es Midlofian. 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 Lo pronuncie mal. Puede pasar. Creo que es Midlofian. No sé en el portal en inglés. Tengo mis temitas con inglés. Pero bueno, Midlofian. Vamos, ahí está bien. Y bueno, este mosaico está situado en el Royal Mill, que es el nombre que recibe la avenida que comunica el Castillo de Edimburgo con el Palacio Holy Road House. Ahí creo que estuve bien. Y que se sitúa en pleno corazón del casco antiguo de Edimburgo. Es la principal atracción de la ciudad antigua de Edimburgo. Es un recorrido de un kilómetro coma ocho de distancia. Muy rebuscado el nombre, la verdad. Muy rebuscado el nombre. Sí, rebuscadísimo. Pero la historia es interesante porque hay fotos que capaz podemos poner alguna de que es hermosísimo, ¿no? Está en la piedra, digamos. Sí, sí. Yo lo he pensado un poco, tiene el corazón de piedra. Sí, sí, sí. Si me pongo creativo. Pero si no estoy mal, también, si no estoy mal, a ver, puedo estar mal, pero creo haber visto que ese Heart of Midlofian, el mosaico, viene a raíz de un libro de casi edad media, más o menos. De un escrito de edad media y por eso viene el Heart of Midlofian. Y luego, obviamente, viene el nombre del club Heart of Midlofian. Sí, algún día lo vamos a desarrollar bien, seguramente. Esto es todo para profundizar, pero es un primer pantallazo interesante. Y ahora pasamos al otro equipo de Edimburgo, a un equipo con reminiscencias irlandesas, como su propio nombre lo indica, el Hibernian. Bueno, es el primer equipo británico en jugar en Europa en el año 1955, disputando la primera Copa de Europa por ser invitado. Un poquito lo que hubiera pasado con la Superliga. Vos sos invitado, venite, me da igual cómo viniste en la Liga, pero vos venite. Es lo mismo. Por cosas ajenas al deporte, digamos. Obviamente, vos sos mi amigo, tenemos negocios, venite. Y después terminó quinto en Liga, pero por contar... ¿Cómo? ¿Cómo es? Terminando quinto en Liga, pero por contar con iluminación para jugar de noche. Claro. Esto es así, sí. Porque es lo que decíamos, no era por una cuestión deportiva. Desde ya que era un equipo importante, desde ese entonces, no era un equipo de una liga menor. Pero no lo invitaban, claro, lo va a contar Pablo, pero no lo invitaban por cuestiones deportivas, como decíamos. Sino porque tenía la iluminación de noche. El año anterior justo lo habían estrenado. Así que te dejo continuar. Y es un equipo que podría generar interés como invitado dentro de los 18 equipos. El secretario de la Football League, Alan Hardaker, persuadió al Chelsea a no participar. Esto es importante y luego llegó a las semifinales siendo eliminado por el Stats Rams y luego perdería la final contra el Real Madrid. Claro. Es interesantísimo esto. O sea, un poco de lobby por diferentes cuestiones que podríamos profundizar en algún momento. Pero, o sea, este delegado secretario de la Football League persuadió, seguramente por cuestiones aparte, ¿no? Pero persuadió al Chelsea de no participar y esto permitió que llamen a la Libernia y que después le quede este título, ¿no? Que haya sido el primer equipo escocésico, no, británico, británico. Para Gran Bretaña, para que se des, incluye a Gales, incluye a Inglaterra y a Escocia. Entonces, primer equipo británico en jugar en Europa, ¿no? Chelsea, esto de la Copa Europa no pinta bien. Es un proyecto que nunca va a progresar. No va a extenderse. Se cae, se cae. Mejor ni siquiera, ni siquiera participes, que es una pérdida de tiempo. Y bueno, pasó lo que pasó. Quédate en la liga, que ahí te va y mucho mejor, qué sé yo. Sí, sí. Pero bueno, es interesante, o sea, no llegó por cuestiones deportivas. Exacto. Pero justo había estrenado a las luces. O sea, imagínate que el año anterior había estrenado a las luces. Mirá que bien le reedituaron las luces. Y pasamos al siguiente equipo, que es uno que dio la sorpresa, dio el Batacazo en esta temporada y además la anterior. Bueno, esta temporada no sería la anterior y la pasada a la pasada, que sería el Livingstone. Vamos a empezar con el Livingstone y si quieres, contanos cuál es el dato con el Livingstone. Sí, acá no cae en algo que ya hay en el canal, ¿no? Del técnico que, bueno, se dedica un poco a negativos, ilícitos. Sí, exactamente, a la distribución de harina para, no concretamente la panadería, ¿no? Sí, la harina nasal. Así que bueno, sí, básicamente. No caí en eso porque hay un video que si no lo vieron, no sé qué están haciendo. Sí, para terminar este video. Esperen que termine este video y van a verlo. Exacto. Pero bueno, no caí en eso y me puse a buscar un poquito más, aparte de un equipo modesto. Sí. Es interesante historia, ¿no? Se llamó a su fundación en 1943, bastante, se fundó bastante tarde, digamos, ¿no? Sí, 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 digamos, hay equipos que son del siglo XIX y este casi a mediados del siglo XX. Sí, claro, entonces durante la Segunda Guerra Mundial justamente, o sea, se funciona a fundar el club en medio de la segunda reunión. A mí este de la Guerra Mundial me da absolutamente igual, me da igual si me están bombardeando acá el Hamden Park, yo voy a fundar mi club, no va a ser nada. Sí, estaban en otra cosa, que justamente es Ferranti Tristel, se llamaba, ¿no? Ese era el nombre. ¿Qué nombre tan raro? Claro, cuando comenzó su vida como el primer equipo de fútbol de fábrica del fabricante de productos electrónicos, Ferranti. Concede en Edimburgo, o sea, estos muchachos de la fábrica estaban ahí en sus cosas, ¿no? La guerra estaba transcurriendo y ellos en sus cosas, haciendo sus trabajos, qué sé yo, y aparte, crearon un club. Esto de la guerra, mucho, mucho no me importa, así que vamos a crear un club. No es lo mío, digamos. No, no, no. Esto de una AK-47, esto no me va, la verdad. O sea, no. Así que yo me hago mi producto electrónico. Bueno, siguiendo, por razones comerciales, claramente, tuvieron que cambiar el nombre a Middle Bank, Middle Bank, Tristel, en 1973, para ser admitidos en la Scottish Football League, claramente por cuestiones comerciales. Bueno, pues tienen el nombre, una empresa. Exactamente. Entonces, por eso, iba a ser admitido y lo cambiaron. Que es como Tristel, es como Cardo sería la traducción. No sé si vos que sabes más, pero yo creo que era algo así, que yo lo leí, y bueno, más o menos iba por ahí, por las praderas, por esa cuestión. O sea, tuvieron ese nombre hasta 1994, cuando se mudaron a la ciudad de Livingstone y finalmente pasaron a llamarse Livingstone FC. Así que por eso es el nombre, por la ciudad en la que estaba, que era, quedaba cerca, digamos, pero era donde, donde estaban, pero se mudaron. Lo que sabemos es que la gente de Livingstone está absolutamente negada a darse cuenta que pasan misiles por encima de ellos. O sea, pasaron. Y a mantener el nombre, ¿no? Ellos les pintaron, cambian y ya está, ¿no? Es como el que tiene un perfil en red social y lo va cambiando, le cambia el nombre, el nick. Vemos que Livingstone, a la ciudad de Livingstone le da absolutamente todo igual, o sea, no tienen ni una coherencia. Gente rebelde, diría, ¿no? Sí, sí. El que se ancha de Livingstone es gente que no sigue un poco las reglas sociales. No, gente un poco, que le guste ir también por un poco fuera de lo ilegal, ¿no? Y el técnico. Ah, sí, ahí va, perfecto. Estamos sacando pepitas de oro. Perfecto, con razón. Con razón. Ahora cuadra todo. Todo cuadra, todo cuadra. Es un club que no le gusta la ley, por lo que sea. Pero bueno, pasamos ahora a un club que más que le gusta la ley, le encanta la ley, le encanta ser un gran club, le encanta ser bien gestionado. Ojalá te fueras al bancorrato un rato, o sea, algo de emoción ponerle a tu club. Pero bueno, al final de la temporada, para el Motherwell, si no lo sabían, era el Motherwell, es un club absolutamente bien gestionado. Y además son los Flanders. Pero bueno, al final de la temporada 27-28, y tras el éxito de la anterior gira por España, o sea, esta gente lee España. O sea, sabemos la historia que tienen los ingleses y los escoceses con España, que les gusta la Marbella, todas esas cosas. Y bueno, la directiva decidió que el equipo realizaría una gira de verano por Sudamérica. Si las playas de España están buenas, imagínate las playas de Brasil, las playas Copacabana, Argentina, dijeron vamos un poco más allá. Vamos un poco más allá. Al barco y pack. Estoy un poco al pedo, vamos a Sudamérica. Fue una gira bastante positiva contra los equipos de Argentina y Brasil. Obviamente todo en torno a las playas seguramente. Al terminar el último partido, tuvieron que irse vestidos como estaban para no perder el barco. Lo que lo lograron y llegaron a tiempo. Sí, sí, sí. O sea, en realidad fue una gira en donde se disputaron casi creo que 11-12 partidos con equipos combinados de Argentina y de Brasil. Había combinado que una mini selección de los mejores de la Liga Brasilera, jugaron contra Boca, creo que jugaron contra la Selección Brasilera. O sea, había muchos equipos, digamos. Entonces esa era un poco la idea, pasearse por toda Sudamérica. Y en el año 1931 y 1932, obviamente la temporada, ganarían su única primera división. Los Flanders, mucha, muy buena gestión, pero la Liga, la Liga se niega. O sea, la Liga se niega. Sí, pero gente que le gusta viajar, acá podría aplicar. Claramente las giras fueron positivas porque dijeron más, vamos a pasearnos por todo el mundo. Y después terminaron ganando y esos años fueron sus mejores. Así que bueno, tendrían que repetir algo, que vengan hace una pretemporada acá. Ojalá menos. Pero además lugares estratégicos, España, las playitas de España, después Argentina que tiene lindas playitas, aunque hace frío en el agua. Pero y después te va a Brasil, o sea, mejor imposible, mejor imposible. La verdad que mejor imposible porque yo les recomendaría que vuelvan a subirse al barco. Bueno, ahora se usaría el avión, ¿no? Que dejen de ser tan Flanders, por favor. Pero vamos a pasar al segundo equipo más grande, o primer equipo más grande. Después de la lima se deba. Te metiste en un jardín. Bueno, está entre los dos más grandes. Ustedes debatan. Estés debatan. Porque claro. Te saco, te saco de acá. Sí, por favor. No, lo que pasa es que son equipos muy grandes y que ambos tienen pergaminos, ¿no? Para proclamarse el más grande. Entonces, tienen argumentos, digamos. Así que, bueno. Como decíamos anteriormente, ¿no? El Celtic fue el que ganó, el único que ganó una Champions League, digamos. Sí. Como se llamaría ahora. Pero venimos con el Ranger. A ver. Vamos primero con que es un dato interesantísimo. Es el club con más títulos de liga en el mundo. Con 55 ligas. Seguido. Claro, acá se va a caer un poco. Pero bueno. Seguido por el Linfield de Irlanda del Norte. Con 54. Pero después, bueno. Caen como equipos como Peñarol de Uruguay. Con 52. El Celtic. Ahí aparece con 51. Exacto. El vecino. Y después Nacional de Uruguay, ¿no? Que tiene 47. Claramente acá vemos liga en donde por ahí hay una predominancia muy importante de un par de equipos. De uno solo. Exacto. Bueno, después aparecían otros equipos importantes, ¿no? Sí. Como el Al Alide, no sé, era de dónde creo que de Gisto. Sí, sí, era uno de los clubes más prestigiosos de toda África. Sí, la lista sigue. Si quieren me preguntan en comentarios y le ponemos todo. Pero para que tengan una idea de que no es poca cosa, ¿no? Se pueden proclamar como el equipo que más ligas consiguió en el mundo. O sea, dentro de su patio. Exactamente. Y además, le traje una perlita que es además el Ranger fue el primer equipo británico en llegar a una final de un torneo organizado por la UEFA. Que fue contra la Fiorentina en la temporada 1960-61. Perdió 4-1 en el global. Pero bueno, llegó a la final. El debut bien. Bien. El debut bien. Perfecto. No se maren. Hay cosas que por ahí son parecida, suena parecida, pero no son lo mismo. Exacto. Es interesante los dos datos, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no proclamarse como el equipo más importante si sos el que más ligas tiene? Pero bueno. Yo no me meto en el jardín de vuelta. Yo me metí acá. Me metí yo. No, no. Pero digo, ya hablamos del Celtic que tiene argumentos porque dice yo soy el único que gané una Champions. Y bueno, el Ranger va a venir y de decir sí, pero yo soy el que más ligas tiene. Yo me quedo afuera de esta discusión. No quiero que me cancela. Ahora te quedo afuera. Obviamente me hará cancelar después. Así que mejor me quedo afuera. Y pasamos al Condado de Ross. Vamos a las Highlands. No me sale ese nombre. Vamos allá arriba. Un club que tiene una base de fans muy importante de las Highlands. Y bueno, vamos a pasar a que recién a mediados de los 90 logró ser admitido a la Scottish Football League. O sea, es un equipo que estaba absolutamente perdido por todos lados hasta recién en los 90 ser aceptado. Creo que es el club que más tarde se aceptó, si no estoy mal. Y en la temporada, bueno no, club que ahora está en primera división me refiero. Y en la temporada 2009-2010 lograron llegar a la final de la Scottish Cup. Y luego de vencer en semifinales al Celtic. Una proeza loquísima. Como por ejemplo lo que pasó en esta temporada con el St. Johnston que ganó al Rangers en cuarta ronda. Y en la final perderían contra el Dundee United. Pero bueno, en la temporada 2015-2016 ganaron la Copa de la Liga. Pudieron reivindicarse con esos contra el Ibernia por un 2 a 1. Y sería el máximo logro de la historia del club. Bueno, obviamente sería el máximo logro porque entraron muy tarde. Y seguido a la victoria ante el Celtic comentada anteriormente. Y son el equipo más al norte. Por eso las Highlands están muy muy arriba. Sí, sí. Sí, están bien arriba. Viendo donde están el fresco. No, sí. Hermoso debe ser estar ahí. ¿La verdad? No. Sí, no, no. La verdad que no. Pero no, igual me gustaría. Si a mí me invitan, yo voy. Pero no, interesante. O sea, es un equipo humilde claramente. Sí. Por lo que vemos. Pero que tiene logros importantes, ¿no? Exactamente. En el último tiempo, digamos. Porque fueron admitidos recién en los 90. Y ya han conseguido una copa. Han llegado a una final de la otra copa. Entonces, bueno, no está mal el promedio, digamos. Exactamente. Bueno, y ahora venimos con otro que te gusta mucho a vos. Me encanta. Pero bueno, tocó que lo haga yo. Así que bueno, que es el St. Johnstone. Lindo equipo. Que bueno, traigo unos datos interesantísimos. Si son muy religiosos, son muy católicos. Acá van a encontrar algo. Debe su nombre a que en la Edad Media, la ciudad de Perth, era conocida como St. Johnstone. Es como literal como suena, ¿no? Sí, sí. Por Juan Bautista. Ajá. Que se lo dije mal. ¿Querés pronunciarlo vos? No, creo que sería... A ver cómo sería. ¿Cómo es? 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 Es un Angus Dei, asociado a ese santo. Angus Dei es como el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Bueno, aparecía. Para la gente que sea muy católica, creo que es muy interesante. Si ven el video, el escudo, en el medio del escudo hay un cordero. Hay un cordedito chiquito y dice Perth. Exactamente. Pero es muy interesante. Tema de que hace un poco de zoom porque está muy chiquito. No, así se ve. Pero es una parte de un muy lindo escudo. Viene de una temporada histórica, claramente, ya lo comentamos. En todos los videos, donde terminó quinto en Liga y consiguió la Copa de la Liga y la Copa de Escocia, de la mano de Callum Davidson. Anteriormente, sus máximos logros fueron ganar la Copa de Escocia en la temporada 2013-14 al Land United en la final de la mano de Tommy Wright, otro conocido del canal que ahora está luchando en la segunda división. Ahora está luchando por seguir vivo, por no morir. Le deseamos lo mejor. Sí, lo mejor, lo mejor tiene un trabajo arduo con todo eso. Tiene una momia, tiene en el plantel que tiene que depurar. Pero bueno, es candidato a subir, ¿eh? Es candidato a subir. Sí, sí, lo hago porque aparte de un técnico de mucha, hablando de ser un técnico, mucha jerarquía, como vemos. Así que creo que es un desafío que está a la altura de él. Se metió en un lío. Y bueno, ¿cómo? ¿Se metió en un lío? Sí, sí, como vos con el Alphirme. No, no, no. Bueno, seguimos, seguimos. Llegar a otro logro fue llegar a la final de la Copa de la Liga y perder versus el Celtic en la temporada 1969-70. Y el Ranger también perdió otra final contra el Ranger en esa Copa, pero en la 98-99. Así que bueno, pero vemos que en un equipo que yo la idea un poco que tenía es que para hacer contexto de que nuestro equipo históricamente ganador y que el año pasado, ahora la temporada que pasó, ganó dos Copas y estuvo bien en Liga. Entonces, a ver, esperemos que sea un impulso, ¿no? A ver, seas religioso, ¿no? Seas religioso, ¿no? Saint John's tiene un equipo que, no sé, es, no me diría hincha, pero sí que atrae mucho, atrae mucho la historia. Sí, igual también por cuestiones religiosas pueden acercarse al Celtic o a Libernia, que tienen esa raíz irlandesa que es más católica, digamos, en contraposición, por ejemplo, del Rangers, que sería más protestante. Exactamente. Pero bueno, toda información de servicio. Para terminar con el Saint Johnstone, su estadio es el Mac Dierming Park y lleva ese nombre en homenaje a Bruce Mac Dierming, quien era un granjero local que cedió sus terrenos como regalo a la ciudad. Así que otro bonus ahí. Impresionante, impresionante. El granjero se llevó el nombre porque sí. Sí, pero muy generoso. No, así, generosísimo, generosísimo. Pero bueno, tener el nombre de un granjero en el estadio es algo que no vemos todos los días. Vamos a pasar con el Saint Johnstone. Pero a hablar, porque no ayuda, claramente. No, no, no. La Liga de los Granjeros, la Liga de los Granjeros. No ayuda mucho a la reputación de la Liga de los Granjeros. Pero bueno, vamos a pasar a otro que, mira, vamos a hacer un equipo que tiene uno... El último, el último. El último y que vengo a dar un dato que no está en el guión. Tiene uno de los peores nombres de los estadios. Uno de los peores nombres de estadios. Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas el nombre? No, me vas a buscarlo. Paisley se llama el estadio Paisley Arena 2021. Cierto. Es muy feo. Es muy feo. Qué raro. El Arena no se usa mucho en Escocia. No, no, no. Creo que era Arena. Lo metieron porque... Creo que era Arena o si no era Paisley 2021. Aunque sigue siendo horrible. O sea, Paisley 2021. ¿Y qué pasa si pasas al 22? O sea, ¿qué pasa ahí? Claro, tenés que cambiar todos los años del nombre del estadio. Es un poco lo que hace Livingstone con los nombres del equipo, pero... A ver, Livingstone no lo comentamos, pero tiene otro de los peores nombres que hemos visto. O sea, el Tony Macaroni Arena. Eso es horrible. Eso es terrible. No nos quites contenido del próximo video. No, yo no dije nada. Eso está dicho en el video de Livingstone. Ustedes vayan a verlo. Ah, tenés razón. Ustedes vayan a verlo. El Tony Macaroni. O sea, es uno de los peores nombres. Y ni siquiera la marca Tony Macaroni no viene de Italia. Es una empresa, creo que, de Inglaterra. O sea, todo mal. Todo mal. Vamos a pasar con el San Mirren, que el nombre del club es en honor a un monje y misionero irlandés. Saint Mirren. Obviamente, San Mirren, San Mirren, más o menos se parece, ¿no? Que es el patrono de la diócesis de Paisley. Acá vemos que ya se introduce Paisley. Paisley es la zona donde está el San Mirren. No se rompieron mucho la cabeza con el nombre del estadio y tampoco con el nombre del equipo. Saint Mirren, qué sé yo. No consiguió ninguna liga, pero cuenta con tres copas de Escocia y una copa de la liga. Más éxito que el anterior que nombramos, mucho más. Esta última conseguida en la temporada 2012-2013 con nombres ilustres como John McGinn, Paul Damet y Jim Goodwin, actual entrenador. ¿Tenemos una historia con Jim Goodwin después? Sí, sí. Ah, bueno, bien. Pero, no, porque interesó. Estaba chusmeando, vi la formación y me sonaba Jim Goodwin y me acordé. Sí, sí, sí. El entrenador estaba ahí con otro atuendo un poco más calvo. Ahora está facherísimo al lado de lo que era 2011-2013. Ahora no sé si es porque se peleaba antes o si es que hizo un viaje, un tour por Turquía, para un turismo por Turquía. O un asesor de imagen. O un asesor de imagen. Porque ahora, a ver, antes yo mero la foto y digo, esta persona está absolutamente loca. Pero ahora es un, podríamos decirle que el más fachero, ¿no? De la liga, es un entrenador más fachero, podría decirlo. Podría ser, podríamos hacer el video, ¿no? No, así podríamos hacerlo. Tendrían que, tenemos que hacerse encuesta o pedir más información o si no a criterio nuestro. Pero bueno, no, pero interesante el dato, ¿no? John McGinn, joven, digamos, en esos tiempos. Pero, y un Paul Damet, que bueno, tampoco es, me parece que John McGinn es un poco el nombre más interesante. Pero bueno, Paul Damet también es jugador del Newcastle, ¿no? Sí, 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 exactamente. Si le suena, porque dicen, a mí me sonaba Damet y lo busquen, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Bueno, había jugadores, digo, interesantes en esa formación que consiguió esta Copa tan importante para el club. Exactamente. Y bueno, hasta acá dejamos esta parte. No es una primera parte, sino que es un video conectado con otro próximamente. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video. Que bueno, vamos a seguir trayendo más datos si es que les gusta, si es que comentan, si es que nos pueden aportar otro dato en la descripción, en los comentarios. Nos motivaron un poco en los comentarios, ¿no? Exactamente. A hacer este video. Así que bueno, para que vean que los leemos, que los tenemos en cuenta. Y bueno, en definitiva, si les gustó el video, si un poco los ayudó a conseguir club, que dejen el me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo, como ya comentábamos. Y que se suscriban, si no están suscriptos, por favor, por favor, porque es muy simple, gratis, apretar así un botoncito y la campanita. Y bueno, y en definitiva, en comentarios, yo creo que estaría interesante que nos digan si les ayudamos a conseguir, si se decidieron por alguno, que estaría bueno que nos comenten. Y aparte, bueno, o si no, si se van a esperar al próximo video para definirse completamente. Cualquier cosa que comenten nos ayuda por el algoritmo. O si saben un dato que quieran aportar, pueden dejarlo también en los comentarios y lo podemos destacar en los comentarios. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y chao.